Gracias. Hoy tenemos aquí a la maestra, ya casi doctora, Alejandra Leal. Ella está a punto de recibir su doctorado en Antropología Sociocultural por la Universidad de Colombia en Nueva York. Ya en mayo del 2011 va a estar recibiendo su título. Y bueno, sus intereses de investigación se ubican en el entrecúrbuce de la antropología urbana y la antropología política. Ella estudia la interrelación entre las formas de gobernanza neoliberal y las geografías de la diferencia social y el afecto en el espacio público. Realizó un año y medio de trabajo del campo etnográfico para su tesis doctoral titulada For the Enjoyment of All Cosmopolitan Aspirations, Urban Encounters and Class Boundaries in Mexico City's Historic Sector. Ha recibido becas de CONACY, la Fundación Ford, la New School for Social Research, la Universidad de Colombia y la Fundación Wenner Green para la Investigación Antropológica. Ha publicado Burocracia, Justicia y el Pluralismo Jurídico, una exploración de los espacios del poder en Oaxaca y peligro, proximidad y indiferencia, negociar fronteras en el centro histórico de la Ciudad de México. Ambos de la revista Actividades. Y bueno, sin más, yo le daría la palabra a Alejandra Leal para que nos platique sobre el tema de su ponencia que es Espacio Público y Fronteras Sociales en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Alicia Cicardi, a la doctora Carmen Valverde y a Fabiola por el invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Y le estaba contando a Fabiola que estoy particularmente contenta de estar aquí porque justamente hace dos semanas defendí mi tesis doctoral en Nueva York y esta es la primera presentación que hago después de haber defendido la tesis. Pero todavía no tengo el grado, se estuvo muy momento. Pero bueno, digamos para... En realidad ya defendí la tesis. Y me da un susto que la primera presentación pública que hago una vez que habiendo defendido este trabajo desde hace unos años sea aquí en el Centro Histórico. A un lugar al que regreso después de muchos años. Bueno, primero que nada, quisiera presentarles una introducción general en el proyecto de investigación de tesis doctoral. Que como les dije, concluí hace un par de meses, en el fin de hace un par de semanas, para obtener el grado de doctora en la Universidad de Antropología por la Universidad de Colonia. La tesis se titula en español, no puedo pedir la traducción, para el disfrute de todo, aspiraciones cosmopolitas, encuentros urbanos, y fronteras de clase en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Busca entender... La producción y la experiencia cotidiana de la distinción de clases, de las distinciones de clases, en la actual Ciudad de México. Esto mediante la producción y mediante el análisis de la proximidad y el encuentro cotidiano entre distintos grupos sociales en uno de los espacios urbanos más emblemáticos, no solo de la ciudad, sino de todo el país, como es el Centro Histórico. El trabajo está basado en 16 meses de trabajo de campo ecográfico, aquí en el centro, que fue desde finales de diciembre de 2005 hasta finales de abril de 2007, con un grupo de artistas, promotores culturales y jóvenes profesionistas, que llegaron a vivir a esta zona en el contexto de un proyecto público-privado para recuperar o rescatar el corazón simbólico de la nación. Las personas con las que conduje mi trabajo de campo, que hoy hablaré, y también haciendo algo un poco a cómo ellos se definían a sí mismos, por lo menos durante mi trabajo de campo en los nuevos vecinos del Centro Histórico, iban desde jóvenes profesionistas con un alto poder adquisitivo hasta artistas emergentes de escasos recursos. Sus edades iban de los 25 a los 40 años, eran educados, es decir, tenían altos niveles educativos, por lo menos licenciaturas en los que postgrado, tenían grandes concentraciones de capital cultural, se veían a sí mismos como moralmente progresistas y cultivaban estilos de vida alternativos. El objetivo de mi investigación es entender cómo estos residentes navegan o navegaban durante el tiempo que realicé mi trabajo de campo, lo que yo llamo sus aspiraciones cosmopolitas, es decir, un deseo de habitar la Ciudad de México como un espacio urbano comparable con otras grandes capitales del mundo, tal vez como Nueva York o Barcelona, y a la vez su inserción en las jerarquías de clase de la Ciudad de México. En vez de concentrarme en las exclusiones traídas por el proyecto de recuperación, que desde mi perspectiva no resulta demasiado productivo, mi tesis aborda lo que yo llamo los encuentros urbanos que este proceso ha generado, en un contexto de continuidad residencial, entre distintas clases sociales, cada vez más poco común en la Ciudad de México. Es decir, el tiempo en el que yo realicé mi trabajo de campo se empezaba con un laboratorio muy productivo, muy fructífero, para analizar mi interacción cotidiana entre distintos grupos sociales, en contextos que, digamos, escapan o salen de las formas habituales de encuentros entre clases sociales en esta ciudad tan jerárquica, en la cual, generalmente, los encuentros entre clases sociales no son, por ejemplo, encuentros entre vecinos, sino son encuentros entre relaciones de servicio o de jerarquía, digamos, de una cierta dependencia jerárquica. Y entonces, era un laboratorio bastante interesante para mirar la interacción que tenía entre clases solas entre distintas clases sociales. Mi trabajo, entonces, explora el deseo de ciudad de los nuevos residentes, porque mi perspectiva es la de los nuevos residentes, la cual imagina como un espacio heterogéneo y densamente poblado, y estudia cómo negocian cotidianamente sus aspiraciones cosmopolitas y sus ansiedades y sus preocupaciones acerca de la compleja realidad del centro histórico. Entonces, digamos, el tema de mi investigación es la interacción entre los nuevos residentes y otros habitantes del centro histórico. Y me interesa, o lo que hace mi trabajo de campo, prestar atención a cómo los nuevos residentes movilizan o movilizaban en el tiempo que me hace mi trabajo de campo un deseo de convergencia, es decir, de nuevas formas de sociabilidad entre distintos grupos sociales, lo que yo llamo la aspiración de unos otros, y a la vez ponían en duda esta posibilidad. Exploro una serie de tensiones sutiles, pero a la vez ubicuas, que permeaban las interacciones entre los nuevos residentes del centro histórico y otros grupos que utilizan cotidianamente este espacio, desde los habitantes de las viejas mecendades hasta los bendecentores ambulantes por los habitantes un argumento de la tesis, digamos que atraviesa la tesis porque no tengo tiempo de desarrollar en esta presentación, es que estas tensiones, estas tensiones muy, muy, muy cotidianas, muy pequeñas, muy sutiles, que yo observé durante mi trabajo de campo, reflejan una serie de tensiones más amplias, de hecho, tensiones con una larga duración histórica, con respecto a las masas populares en México, mismas que han sido representadas por un lado como el sujeto nacional y a la vez como la manifestación de residuos atávicos. Insisto, es un tema de la tesis es que en los discursos y las prácticas de diferentes actores había una tensión bastante interesante, digamos, de diferentes actores, no solo los nuevos residentes, la policía con la que también se trabaja en campo, los inversionistas privados y los funcionarios públicos, había una tensión digo, constante en la manera en que, digamos, en la relación con lo que yo llamo las normas populares del centro histórico, que, por un lado eran los sujetos del proyecto y eran sujetos que, además, había como un impulso pedagógico, eran sujetos a ser redimidos y a ser incluidos en este, digamos, proyecto de dimensiones nacionales, pero a la vez también aparecían como residuos atávicos, como no aptos para las formas y los requerimientos de la ciudadanía y la democracia contemporánea. Entonces, digo, es un tema que atraviesa la tesis que no tendré tiempo de... No es el tema de la presentación de hoy, pero que si quieren disfrutarnos en la sesión de preguntas y respuestas con busco les puedo platicar un poco de eso. No voy a entrar en detalles en los detalles del proyecto de recuperación del Centro Histórico que, digamos, leí las, o he estado leyendo las ponencias que se han presentado en este foro y sé que es un tema que se ha discutido en otras sesiones, pero sí me parece pertinente hacer algunas aclaraciones acerca del contexto de mi investigación. Me parece muy importante resaltar y aquí les pido hacer un ejercicio como de... de salvo al pasado y de imaginación. Mi trabajo de campo fue conducido básicamente durante el 2006 y los primeros meses del 2007, pero la... el... la... lo más sustantivo del trabajo de campo que he conducido en el 2006, esto es la administración anterior. El Centro Histórico ha cambiado enormemente desde que yo terminé mi trabajo de campo. No conozco la profundidad, es decir, yo abrí en el 2007 me fui y he seguido un poco lo que ha pasado en el Centro Histórico desde lejos, un poco desde la prensa, pero no es parte, no forma parte de lo que yo analicé. Tampoco sé cómo las transformaciones que viven en el Centro Histórico han afectado las formas de sociabilidad que yo analizo en este trabajo. Entonces, digamos, sobre todo presentándolo aquí, creo que es un proceso que ha continuado, yo nos invitaría a pensar que esto fue una especie de historia previa a una realidad que existe y que me parece que es muy importante recuperarla. Entonces, esa es la primera precisión que quiero hacer. Una segunda precisión es que en este tiempo, mucho más que ahora, el empresario Carlos Sestima a través de la Fundación del Centro Histórico que tenía una fundación que tenía como objetivo contribuir a la revitalización de la zona mediante programas sociales y culturales. Tiene un papel más visible en el proyecto que tiene en la actualidad. Trabajaba completamente con el gobierno y el centro federal a través de la organización. Y una relación que no era siempre terza, que estaba saturada de tensiones, pero, y menciono esto porque durante este periodo era común escuchar tanto en la prensa como en presentaciones públicas del proyecto o en conversaciones en multiplicidad de conversaciones informales que tuve yo con distintos actores, que la presencia de Slim en este proyecto garantizaría su viabilidad o le daría una cierta, sí, le daría como una cierta garantía a la visibilidad, a la viabilidad de este proyecto, a este proyecto. Pero sobre todo, una cosa que también analizo en la tesis, que no es el tema de la presentación de hoy, es que el proyecto había sido presentado públicamente y experimentado por muchos de mis informados que se hacen por eso que no se ve como una iniciativa de la sociedad civil para recuperar el corazón simbólica de la nación, de la rime, de la liberalidad, de cargos, etc., y así convertirlo en un espacio de seguridad. En ese tiempo, lo que yo encontré en mi trabajo de campo, también insisto, como mucho a ras del suelo, es que Slim aparecía como un representante ambiguo y cargado de muy distintas connotaciones de esa sociedad civil. Y, digamos, esto creo que también ha cambiado la situación de mi trabajo de campo, pero que es un contexto importante de mi investigación. Por otro lado, cuando yo hablo del proyecto de recuperación del centro histórico, insisto, durante el tiempo que yo hice mi trabajo de campo, no me estoy refiriendo a un proyecto operante o a una serie de políticas públicas claras, sino a la combinación, a la rendu de pensión entre distintos proyectos y visiones de ciudad, diversos intereses económicos y políticos, políticas públicas aisladas, y una serie de soluciones ad hoc con los problemas que se iban presentando. Finalmente, una última aclaración acerca del contexto de la investigación, que aquí está, es el último punto de la diapositiva, es que el año 2006 fue un año especialmente tenso, no solo para el centro histórico, sino para la ciudad y para el país. Digo, lo recordamos todos. En primer lugar, la tensión del 2006 tuvo repercusiones muy importantes para el centro y quiero mencionar tres. En primer lugar, fue el escenario privilegiado de las campañas electorales, sobre todo de las movilizaciones del partido y de la revolución democrática y del conflicto postelectoral que siguió a las elecciones incluyendo el plantón convocado por Andrés Manuel López Obrador, lo cual, digamos, fue un evento que cimbró la experiencia cotidiana del centro histórico para muchos de los superiores que aquí lo habitan, exacerbó una serie de tensiones que ya existían, creó una serie de desilusiones entre la gente que había apostado el proyecto y de pronto sentía que todo estaba revintiéndose. Y esta es la segunda expresión que quisiera hacer acerca del 2006, que no solo, digamos, este espacio, era clarísima la importancia nacional de este espacio, es el espacio que mucha gente había decidido hacer en su casa, es un espacio nacional, pero no es un espacio, digamos, disputadísimo, un espacio en el que se estaba jugando mucho del conflicto de 2006. pero por otro lado mucho más concretamente y esto desde la perspectiva de mis informantes, la sensación era que había habido una gran mejora para regresar otra vez a lo anterior, es decir, que había mejorado la seguridad, que había mejorado que ya no había tantos vendedores ambulantes en ciertas zonas y de pronto todo lo avanzado digamos se había retrocedido. entonces había mucho una sensación de desilusión entre mis informantes cuando yo realce mi trabajo acá. Pero no solo, también había una sensación de que la autoridad, o sea, que el gobierno local había abandonado su interés por recuperar el centro histórico. Por otro lado, había también una noción de que incluso la iniciativa privada también había perdido el interés por este espacio. Entonces, esto fue un contexto importantísimo de mi investigación. Y finalmente, la tercera, digamos, precisión que quisiera hacer es que este periodo, como ya mencioné, estuvo caracterizado por la exacerbación de las tensiones de clase, especialmente durante la campaña electoral, especialmente durante el plantón. O sea, recordemos cómo el espacio público se llenó de tensiones de clase que generalmente no son ventiladas. De tensiones de clase también con notaciones raciales, ¿no? Nacos, contrajueros, etcétera, que estaban, en el... que saturaban el espacio público y estas tensiones necesariamente repercutieron en las interacciones que yo estaba organizando, en el que yo estaba organizando. Pero no solo en estas, o sea, en las interacciones que yo estaba realizando, sino en mi propia manera de analizarlas como investigador. Entonces, esta es una última precisión que quisiera hacer. finalmente, entonces, quisiera decirles que mi trabajo es sobre el centro histórico, pero a la vez no es sobre el centro histórico. Es decir, para mí el centro histórico es un laboratorio privilegiado porque es un espacio, digamos, con carga simbólica, un espacio único, un espacio central. Y entonces, me permite hacer una serie de reflexiones sobre el centro, pero también sobre problemáticas más amplias como la experiencia de Urbano, la producción y experiencia cotidiana de las exenciones de clase en una sociedad desigual y jerárquica como esta, así como la movilización de imaginarios de la ciudadanía en el contexto de la tradición de la democracia. Y esto, sobre todo, digamos, es un tema que apareció en investigación sobre todo por el conflicto de 2006. Entonces, creo que se comentó como una mucha en la parte. Bueno, lo que voy un poco despacio, no tengo que apurarme, pero bueno, para nada he llegado a la parte de ese sentido. Rápidamente, mi metodología, o sea, yo diseñé una metodología cualitativa, yo me vine a vivir en el centro histórico y volví aquí durante 16 meses y desarrollé una metodología cuantitativa que incluyó sobre todo la observación participante de la graduación así como entrevistas a profundidad para entender la experiencia cotidiana y las contradicciones de los dos residentes del centro histórico. O sea, mi apuesta fue como reducir la escala de observación y de hecho no puedo argumentar que mi trabajo es válido para todo el centro histórico. Digamos, concentré yo mi trabajo primero con un grupo muy reducido de personas que además vivían en una zona muy reducida del centro histórico. específicamente dos zonas que eran las zonas que habían sido sobre todo remodeladas por el proyecto de recuperación. Por un lado hice mi trabajo de campo fue con un grupo de personas que habitaban el corazón del centro de recuperación y una zona conocida como recuperador financiero que va desde Zócalo hasta la Alameda digamos desde Donceles hasta Donustiano Carranza y que estas fueron las manzanas que primero fueron remodeladas y la segunda zona fue el subproyecto del centro histórico donde desde 2002 se ha impulsado la creación de un grupo de recuperación y repito estoy hablando de la historia del grupo de recuperación que ustedes conocen de la recuperación entonces rápidamente cuando comencé mi trabajo de campo a finales del año 2005 la primera fase de recuperación ya había sido implementada se habían cambiado el adoquín se había metido el cambiado bajo tierra etcétera Carlos Estima había hecho una inversión importante en esta zona y también los inversionistas habían restaurado edificios para vivienda dirigidos sobre todo a jóvenes profesionistas había una presente presencia una fuerte presencia policial en la zona que disminuyó hacia finales de 2006 digamos y es una fuente de recuperación muy grande que consistía de agentes de la primera unidad de protección ciudadana así como cámaras de vigilancia el comercio informal había sido retirado solo de esta zona y había formado una especie de cordón en los alrededores que creaba eso que me daba mucha atención o sea por un lado el nuevo de los hombres se había habitado en el Zajar en la calle de Cuba estaba como justamente en la orilla de la zona recuperada pero también estaba todo el tiempo en el desierto que regresaban y había constantes operativos y digamos una danza entre policía con los desambulantes y esto era una fuente de ansiedad muy grande para el desierto de la zona 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 la segunda zona como les dije era el superiente del centro histórico aquí durante el campo de campo no hubo inversión pública por lo menos no en términos de rebosamiento cosa que ahorita ya se concluyó pero en ese tiempo no entonces en ese tiempo de hecho el fomento del corredor cultural recayó sobre todo en la fundación del centro histórico entonces lo que había durante mi trabajo de campo era una serie de enclaves digamos edificios remodelados uno por aquí otro por allá otro por allá que contestaban enormemente por el área y también eso era una fuente de conflicto había presencia policial de hecho había un operativo de la policía bancaria industrial pero en la zona no había una transformación física de la zona salvo de estos enclaves que les comento con mis actividades cotidianas es porque les estoy llamando el trabajo de observación participativa de largo plazo está básicamente por eso yo viví aquí todos los días con la pasada entre estas dos zonas por un lado aprendiendo métodos públicos desde inauguraciones de arte hasta eventos sociales y reuniones en espacios de consumo o en las casas de mis sujetos hasta ya interacciones digamos más cercanas con los nuevos presidentes visitas a sus casas y era muy poca gente con la que yo estaba haciendo trabajo de campo o sea realmente era como un conocimiento muy profundo y un agradecimiento muy grande porque fue de mucha confianza la que depositaron en mí una vez o sea después como de a partir de septiembre de 2006 o sea después de más de nueve meses de trabajo de campo o de observación principales comencé a hacer entrevistas a profundidad pero solo después de todo este tiempo digamos que me permitía ya tener un conocimiento muy denso de las relaciones sociales que estaba analizando entonces hice 15 entrevistas en cada una de estas zonas entrevistas a profundidad cerrada también durante todo mi trabajo de campo hice entrevistas con funcionarios públicos con inversionistas privados también con bien con residentes de la zona y hice un tiempo de trabajo de campo en las instalaciones del entonces puesto de mando o sea del programa de la policía de seguridad de los centros bueno esto es el contexto bueno aquí les hice una brita disculpa que es en inglés porque lo sacré en inglés y si no no sé cómo cambiar el lugar español pero como les digo aquí tenemos el perímetro A y el perímetro B mi trabajo es de una partecita del perímetro A en el corredor financiero y en el corredor cultural y de hecho la parte oriente no entro dentro de mi trabajo de campo o sea solo entraba con un imaginario de mi ciclomate del cual se referían como Calcuta muchos de ellos como una zona desconocida como una zona llena de ese es otro tema que analizo en la tesis porque no he tenido mucho tiempo de analizarlo entonces digamos yo estuve en esta pequeña parte del centro histórico el siguiente tema que quisiera abordar es aspiraciones cosmopolitas en cuanto a los humanos es como les decía lo que me interesa tener es la experiencia de los sujetos numerosos estudiosos del llamado urbanismo neoliberal han registrado cambios importantes tanto en la ciudad como en la experiencia urbana bajo el capitalismo perdido señalando sobre todo la transformación de un urbanismo que incluía políticas sociales redistributivas a otro basado en los servicios y las finanzas esas tendencias han ido acompañadas de la privatización de servicios públicos como por ejemplo el transporte y aquí estoy hablando de un contexto global la mercantilización de los estupacios centrales y la creciente participación del capital privado y global en procesos de revitalización y van especialmente a través de esquemas de financiamiento público-privado un argumento de esta central de esta literatura por ejemplo en el caso del geógrafo Neil Smith es que en este contexto se tiende a desbujar la importancia del Estado como proveedor de servicios pero se implementa su presencia en el campo de la vigilancia mediante la introducción de medidas policiales de Mandura la criminalización de formas de evitar el espacio urbano como por ejemplo el comercio en el marco estos trabajos proporcionan importantes pistas para analizar la recuperación del sector histórico como un proceso que está inserto en un paisaje y en un contexto económico-político y cultural cambiante a lo largo del mundo sin embargo resultan claramente insuficientes para comprender las sutilezas de la experiencia urbana y las aspiraciones los deseos y las contradicciones de los objetos al ras del suelo esto se debe a que la experiencia de vida necesariamente excede y por lo tanto desestabiliza categorías rígidas como la exclusión o la resistencia que han sido privilegiadas por los estudios del urbanismo neoliberal en contraste con esta literatura mi trabajo busca capturar la experiencia como les decía a ras del suelo de diversos sujetos que llegaron a vivir al centro histórico a partir del año 2003 en el contexto de este proyecto y a la vez por supuesto tomar en cuenta la importancia del centro como un espacio simbólico nacional entonces yo pregunto como pongo aquí en la diapositiva ¿cuáles son las aspiraciones y las motivaciones de los nuevos residentes qué llegaron a su visor cómo dan sentido a la experiencia urbana cómo navegan la contradicción de sus posiciones mi interés entonces no es analizar si estaba o se está dando un proceso de gentrificación en esta zona pero sí me interesa entender la manera en que este concepto y lo que evoca servía como un referente importante un modelo al cual la espiral y un lar para los planificadores y consumidores de la recuperación insisto en el tiempo que hice mi trabajo de campo durante mi trabajo de campo constantemente me tocaba con evocaciones a Nueva York Londres o Barcelona ciudades que constituían una referencia central dentro de lo que yo llamo las aspiraciones cosmopolitas de mis informantes consideremos por ejemplo el testimonio de un joven profesionista de 32 años soltero y sin hijos que trabajaba en la industria de la publicidad este joven llegó a vivir al centro histórico en el verano de 2003 después de enterarse de la oferta habitacional de la zona de la boca de un amigo vivía en un departamento estilo love en un edificio remodelado en el corazón del corredor financiero el siguiente suframiento es una entrevista que llevé a cabo con este joven en septiembre de 2006 la gente que conocí en mi edificio era gente que había viajado gente que había vivido en otros países gente que de alguna manera bueno no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en otras ciudades grandes en otros países pero ese sentimiento de que los olores los sonidos de que todo es nuevo sales a la calle volteas a ver los edificios ese sentimiento de que estás en una ciudad diferente ese sentimiento lo tenía yo cuando llegué a vivir aquí lo sigo teniendo cada día descubres algo nuevo ese sentimiento de como si estuvieras en Nueva York de que a pesar de que lo conoces por lo menos tu barrio sigues descubriendo cosas y cada día es algo nuevo todo eso lo viví y coincidí con mucho a gente que le pasó lo mismo es decir muchos de sus vecinos es como vivir en Nueva York o vivir en Londres o vivir en París en otra ciudad gran ciudad con edificios antiguos bueno aquí estoy hablando de los grandes internacionales este fragmento expresa mi imaginario cosmopolita que encontré una y otra vez durante mi trabajo en campo entre los nuevos residentes del centro histórico un deseo no solo de ciudad sino de manera más específica de una experiencia urbana asociada con otras grandes ciudades en Europa y los Estados Unidos estas ciudades eran imaginadas o aparecieron en el trabajo de campo y en los testimonios y en las prácticas que podríamos como densas dinámicas heterogéneas con espacios públicos hechas a escala del peatón sofisticadas y con un sentido de belleza además estas ciudades eran imaginadas como ordenadas bien planificadas y seguras para los informantes el proyecto de recuperación y también la presencia del empresario Carlos Estín prometía promover o potenciar el potencial cosmopolita de la ciudad de México además específicamente el centro histórico es decir lograr que este espacio alcanzara el presente global como esta idea de que estamos restaurados o que vamos a llegar por un lado estaban estos referentes internacionales que eran importantísimos pero se entretejían en las inspiraciones de los sujetos o de los informantes con una serie de imaginarios sobre el centro histórico en un artículo reciente y sumamente sugerente Thomas Hansen y Bercali argumentan que algunos y cito algunos espacios urbanos han sido tan mitologizados y enmarcados por medio de la circulación de imágenes y relatos que éstas permean si no es que sobredeterminan cualquier experiencia empírica o sensorial de los mismos el centro histórico es un espacio estético digamos sé que todos los que estamos aquí de alguna manera estamos familiarizados con este espacio poseen lo que estos autores llaman carisma urbana mismo que incluye por un lado su estatus como espacio patrimonial pero que también no excede es decir el centro excede o desborda la noción de centro histórico los nuevos residentes exhibían y compartían una fascinación por el carisma urbano en este espacio un lugar desbordado por lo inesperado a lo extraño a lo caótico y lo excesivo un lugar sumamente sensorial pero esta fascinación era inseparable del reimaginario del centro histórico como un lugar peligroso y amenazante recordemos que con el instrumento del 85 el instrumento del comercio informal y de los índices delictivos el centro se había convertido en una zona tabú para importantes para amplios sectores de la población sectores de la ciudad sobre todo las plazas que lo asociaban con desaconditudes desagradables desorden contaminación suciedad huir y la realidad del crimen esto es imaginario o sea la fascinación y el miedo por el centro histórico eran una especie de dos caras de la misma manera o sea era precisamente la naturaleza caótica desbordada del centro histórico lo que lo hacía es un espacio atractivo y a la vez amenazante para los estudiantes bueno aquí tengo bueno quisiera darles un poquito más de textura etnográfica para ampliar este punto de esta fascinación doble o esta doble cara de la moneda en el centro histórico y regreso a la entrevista que cité anteriormente en la que mi informante enfatiza su habilidad para negociar la heterogeneidad social del centro histórico insisto y cito esta experiencia de conocer gente de otro nivel socioeconómico de otras culturas ya tuviste la experiencia previa por haber vivido en el extranjero y te adaptas muy rápido a cualquier entorno por lo mismo porque ya no tienes prejuicios ya ves a la gente como ser humano sin importar su color su nivel socioeconómico socioeconómico porque ya lo viviste antes a pesar de que vienes de una cunita de oro es decir esta persona que efectivamente venía en un contexto privilegiado o acomodado enfatizaba esa capacidad de tener acceso a la diferencia a la heterogeneidad social del centro histórico y parte de esta fascinación con la heterogeneidad social del centro histórico emanaba para este y para muchas otras personas de los encuentros cotidianos con lo que ellos mis informantes llamaban los personajes de la zona como por ejemplo el bolero fuera de sus edificios los músicos canjeros los niños de las vecindades pero aquí también hay una tensión o sea mi trabajo lo que gusta ver es la sutileza de la tensión porque de la mano de esta fascinación con los personajes y de la posibilidad de desarrollar una acción de entregar con ellos los nuevos residentes o mis informantes expresaban la necesidad de recuperar este espacio de las personas que carecían de las reglas digamos de reglas básicas de civilidad que deligraban el espacio público inmediatamente después de la cita anterior viene lo que sigue si tú estás aquí te molesta el ruido te molesta desde el saxofonista que toca desafinado la misma canción diez veces hasta el que anda vendiendo o libro gritando durante horas el mismo parro o la que está gritando todas esas cienditas de tres pesos también son un cáncer para el centro que hacen ruido no están respetando la ley lo que quiero mostrar aquí es que justamente los mismos personajes que fascinan a la vez causan ansiedad digamos una cierta repulsión en otras palabras los personajes eran una parte importante del carisma del centro histórico del carisma urbano le conferían un sabor particular y a la vez eran una fuente constante de ansiedad entonces lo que quiero aquí enfatizar lo que quiero poner sobre la mesa es que los nuevos residentes oscilaban entre dos subizantes de deseo por un lado les atraía la experiencia de lo urbano incluyendo la posibilidad de encontrarse cotidianamente con lo familiar incluso lo peligroso pero buscaban una experiencia domesticada de la ciudad con espacios altamente vigilados y controlados esta contradicción no es nueva ni exclusiva de los informantes es constitutiva de la experiencia urbana es por ejemplo muchas de sus manifestaciones darían contradicción del artista el bohemio de antaño atrapado con una fascinación y proximidad social con las masas de la ciudad y las sensibilidades y aspiraciones de la clase médica pero mi interés sin embargo es analizar estas contradicciones la suspensión entre estos dos horizontes de deseo el efecto específico de la historia y los ejercicios afectivos de la distinción de clase y de la distinción y la terapia de clase en México por lo general estas distinciones son producidas y experimentadas en relaciones de referencia jerárquica e intimidades ambiguas estas formas de interacción eran desestabilizadas en el centro histórico en el contexto de proximidad residencial entre diferentes clases sociales y de un proyecto nacional por recuperar el corazón simbólico de la nación bueno lo que queda les quiero dar dos miniatas etnográficas que quiero leer por seguir las cuales voy a hacer una lectura densa para darles una idea de mi trabajo más en el hogar aviso urgente a nuestros vecinos y visitantes a los usuarios en general como ustedes saben el nuevo espacio peatonal fue hecho con mucho esfuerzo para el disfrute de todos nosotros mantenerlo limpio es respetar a la comunidad y a esa institución no tienes basura y no ensucias a propósito esta área si sorprendes a alguien dañando este espacio público reporta la seguridad del espacio cultural gracias a principios del año 2007 me encontré con varias copias de este letrero pegadas en una plaza anteriormente oscura y dilapidada que había sido recientemente remodelada en el subponiente del centro histórico esto en el contexto bueno del proyecto del que les he estado hablando con amplios adoquines y nueva iluminación esta plazoleta servía como extensión de un espacio cultural también inaugurado recientemente en el contexto de la recuperación del centro histórico que con una mezcla de arte conceptual y talleres de artesanía infantil buscaba atraer a un público interesado en el arte y la cultura así como los vecinos de la zona una población de clase media baja y en menor medida de clase baja que habitaba sobre todo en las vecindades de los alrededores desde hace más de un año yo visitaba esta zona casi todos los días ese día era cerca de la hora del día y algunos niños que regresaban de la escuela comenzaban a congregarse en la plaza uno de ellos de aproximadamente diez años de edad presumía su nuevo carro de control remoto mientras sus amigos trataban de convencerlo de dejarlo usar el flamante de juguete algunos oficinistas se preparaban para comer en el extremo norte de la pequeña plaza un grupo de artistas extranjeros en el otro extremo quienes realizaban una estancia de varios meses en la zona grababan un video que presentarían unos días más tarde en el espacio cultural pasaban a tener más que múltiples transegúntes algunos se detenían a leer los detreros otros parecían interesantes más tarde ese mismo día me encontré con algunos artistas que trabajaban en el espacio cultural quienes me explicaron que habían colocado el aviso urgente en un intento de comunicarse con la comunidad de vecinos de la zona y despertar conciencia acerca del rápido deterioro de la recién remodelada plaza pública sin embargo no estaban seguros de si el tono del aviso era apropiado y de cómo sería recibido por los vecinos desde hace meses estos artistas venían expresando cierta molestia acerca de las mujeres y niños de los alrededores quienes creaban basura en la renovada plaza pública lo cual veían como evidencia de una cierta falta de respeto por el espacio renovado y atribuían a la falta de educación y de cultura así pero en las últimas semanas los mismos artistas habían mencionado que les preocupaban aún más aquí recordemos el contexto 2006 como grupos de adolescentes pintando grafillas en las paredes y las puertas del espacio cultural o orinando intencionalmente en su entrada durante la noche lo que vivían como evidencia de destilidad y agresión en mi lectura el aviso urgente era una comunidad una comunidad de usuarios todos nosotros vecinos y visitantes para que la plaza vea ser rodobregada invitabas a hacer uso apropiado de un espacio común público pidiendo que todos participaran en su conservación y de la puesta en práctica de valores cívicos como tirar basura o reportar a la policía de la población o el daño en el espacio público al mismo tiempo el aviso urgente estaba impregnado de ansiedad y amenaza expresaba la preocupación de los artistas ante la posibilidad de que esta plaza regresara hacia un espacio deteriorado sucio y peligroso estado que supuestamente había sido superado mediante la renovación y la nueva vida quebrada y la cultura del medio fundido más aún el letrero hacía alusión a la naturaleza difusa del peligro a ya alguien que tira basura con los emociones y amenazaba con el uso de la fuerza al hacerlo entonces desestabilizaba el todos los ojos al cual iba dirigido el aviso urgente participaba de un discurso pedagógico que lo encontré detrás del proyecto de recuperación inculcaba civilidad y respeto por el espacio público entre los habitantes de la zona si bien dicho discurso hacía viejos discursos de modernización el tono pedagógico del aviso expresaba una preocupación contemporánea acerca de la responsabilidad individual al mismo tiempo el aviso manifestaba o ponía en duda la viabilidad de la misión pedagógica del proyecto en otras palabras era una interpelación incluyente que hacía referencia a un espacio abierto renovado para el disfrute de todos y al mismo tiempo era una interpelación incluyente y civil y al mismo tiempo su civilidad estaba atravesada de ansiedad un peso que buscaba la convergencia y el reconocimiento entre todos nosotros que a la vez ponía en duda la posibilidad misma de nosotros lo que ponía en evidencia las fisuras desde nosotros aquí quisiera hacer una reflexión un poco más teórica acerca del espacio público una amplia literatura de los estudios urbanos incluye la antropología la geografía de la sociología se alimenta la pérdida del espacio público o por lo menos durante su deterioro en décadas recientes a través de la prolificación de comedias cerradas y de nuevos zapatos de seguridad una preocupación central de esta literatura es que el espacio público ya no funciona como un sitio de anonimato y un encuentro democrático entre extraños sino que ha sido privatizado este tipo de argumentos simplificados de manera elocuenta en el trabajo de Teresa Caldera en Ciudad de Muros una etnografía de la segregación urbana en San Pablo no les voy a ver la cita porque ya no concluyo pero bueno solo un pedacito de la cita y aquí se toca a leer la idea es ir a caminar de pasear con naturalidad frente a los extraños el acto de pasar a través de una multitud que simboliza la experiencia moderna de la ciudad está en peligro en una ciudad de muros la gente se siente restringida de sus movimientos asustada y controlada lo que quiero aconsear con esta cita pero en general es mi lectura como es una cita manera de aproximar el espacio público es por un lado yo resalto el trabajo de Teresa Caldeira y mucho de la literatura del espacio público la importancia de la dimensión material de la vida pública con la manera en que el entorno construido hace posible limitar ciertas formas de socialidad por ejemplo en este callejón esta escena que yo les deí un niño jugando unos artistas unos brócrata solo se hace posible mediante una cierta fisicalidad del espacio pero digamos hay una parte en la que yo discrepo de esta literatura que es que insiste en un ideal normativo de apertura y accesibilidad para todos argumentando que el encuentro con la integridad social en un espacio público denso hace posible y conduce a la vida democrática es decir hay un ideal normativo que se presenta en un registro descriptivo suele haber un castraco entonces entre el concepto de espera pública es decir un espacio de debate racional y de deliberación democrática entre extraños que no necesariamente se encuentran caractados y el espacio público en su dimensión arquitectónica por ejemplo en las plazas de las ciudades como esta pequeña casoleta de la esquina o incluso las calles en donde los extraños se encuentran cotidianamente mi trabajo busca contribuir de manera crítica a estas discusiones mediante la problematización del principal actor del espacio público el extraño y por un lado del extraño y por otro lado de la figura de la constitución es decir porque en el espacio público nos encontramos supuestamente con extraños anónimos pero a la vez somos parte de una multitud un argumento central de mi trabajo es que la figura de la multitud y del extraño destabiliza esta idea normativa del espacio público como un espacio de encuentro democrático y sugiere que este está necesariamente atravesado por fronteras y ansiedades retomando los planteamientos del sociólogo George Simmel argumento que el extraño nunca es una figura totalmente anónima y investigada por el contrario siempre posee marcas aquí estoy en esta parte de la negociativa de estatus clase raza necesidad o género así mismo planteó que la interacción urbana los sujetos intentan localizar socialmente al otro dentro de categorías sociales que le son reconocidas por un lado a la hora de disfrutar con el extraño si uno mira la interacción es el anonimato que se empieza a desdibujar porque digamos siempre todos estamos marcados por unas ciertas marcas de clase de estatus de raza de género en mi trabajo lo que analizo es como la interacción cotidiana por un lado implica una especie de intento de localizar socialmente al otro dentro de categorías sociales más o menos definidas o sea es decir esa persona no me va a saltar entonces puedo seguir caminando si creo que me va a saltar entonces no voy a copiar casera pero a la vez o sea esta posibilidad de localizar al extraño siempre acarrea la posibilidad de que uno lo localice propiamente es decir de que no se pueda de que de equivocación yo pensé que no me ibas a saltar pero al final me saltaste o sea y eso para mí en este sentido es que yo abordo el espacio público justamente como autorizado por fronteras que están constituyéndose todo el tiempo o sea digamos en esa pequeña interacción yo establezco una cierta comunalidad contigo al no imaginar como alguien que me va a agredir o no o digamos te posiciono como alguien amenazante como alguien que me puede hacer daño hay otra parte que ya no voy a entrar que también me interesa mucho y es que o sea que los extra que el extraño no solo es una persona digamos socialmente posicionada que uno intenta leer sino también es una persona sensorial ¿no? o sea es una realidad tangible en otras palabras la interacción urbana siempre implica un intento de localizar al otro a veces con una mirada de reojo ubicarlo dentro de categorías sociales o familiares pero la interacción siempre conllega la posibilidad de que esta ubicación o fijación no sea exigosa aquí en la misma zona donde apareció este cartelito en el mismo contexto digamos de tensiones cotidianas sutiles pero constantes un tema que era súper fundamental para mis informantes que aparecía en publicaciones cotidianas en entrevistas era la sensación de ser visible y aquí les voy a hacer una cita de un artista de 34 años que vivía y trabajaba en la zona subponiente del centro histórico desde finales del que llegó a vivir en esta zona desde finales del 2003 él era una persona que conocía muy bien ese artista histórico que había pasado de hecho llegó a vivir en el 2003 pero había pasado años haciendo performance en la zona en la zona de 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 la zona cito yo te voy a decir la verdad hay chavos a los que han asaltado y se han ido corriendo simplemente los han intimidado y se van es que vivir en el centro es una pasión de actitud es decir si traes a tres argentinas y haces mucho ruido en la calle llama la atención no está respetando el territorio o caminan por miedo y entonces los asaltan los asaltos no son violentos son para amenazar a un vecino lo asaltaron afuera de su casa a ver güey dame tu chamarra ni digas nada porque nos apoyan los policías de la cuadra y te vamos a estar viendo al día siguiente se fue en esta cita se expresa esta preocupación por ser observada las palabras de este joven artista sugieren que en el centro por lo menos en la zona en que él vivía trabajaba resultaba impacuosa imposible pasar desapercibido uno siempre es visible efectivamente el ser visible es resaltar no solo era presente sino la descrito de manera ambigua recordemos que estamos hablando de artistas por un lado el estilo de vida del artista involucró una cierta estatización del yo es decir un cierto ser visible pero en el caso de los entantes del subveniente del centro histórico con quienes yo hice mi trabajo de campo el ser visible a menudo se deslizaba hacia la vulnerabilidad y la inseguridad por un lado había una cierta narrativa entre mis informantes que sobresalían porque habían llegado a un paro en donde todos se conocían y en donde la norma era sospechar de los extraños pero las diferencias a ser visible sugerían que había algo más que ser nuevo por ejemplo en la cita anterior el entrextado sugiere que los protagonistas de su historia son un tipo muy peculiar de recién llegados el hombre que camina por tres argentinas llama innecesariamente la atención pero otros también solo por su forma de caminar o por su apariencia lo cual los hace vulnerables al resentimiento y a la agresión a ver huevo dame tu chamarra lo que quiero sugerir con estas breves movimientos etnográficas sobre el ser visible es que nos permiten aún más continuar con esta problematización de la idea de espacio público pues sugieren la idea de desaparecer en el presagio urbano y preservar el anonimato que es el historico a para un elemento fresco por la ciudad en otras palabras señalan que uno no puede perderse en la multitud sin relevar cierta identidad social el espacio público parece no tanto como un sitio de anonimato en un encuentro fortito sino como un barco en donde las reglas sociales están basadas en cierta intimidad en mi lectura la cuestión de ser visible entonces desestabiliza la idea de anonimato y un encuentro democrático ubica en este caso cuando somos habitantes del centro histórico dentro de una red dentro de una red de relaciones sociales y espaciales en lo cual uno no puede ser enteramente anónimo por el contrario dichas relaciones incluyen intimidad en un marco proximidad en un encuentro pero aquí por supuesto están cargados o sea la cita a ver bueno dame tu chamarra trae toda una connotación de clase una connotación de un cierto imaginario racial que digamos es movilizada entonces en este caso aparece una cosa que me marca y me hace obligar bueno ese es uno de los temas que podemos seguir discutiendo el otro también les quiero leer una cita etnográfica para hablar de otra digamos de otra manera de la producción y de la experiencia de la distinción de clase por luego les hablé como la distinción de clase se reproduce en el espacio público y en el espacio que tenían aquí es una cita de la narrativa de un nuevo residente en este caso del corredor financiero se está regresando a esta zona que habla acerca de su interacción con los personajes de los que les ha hablado y la manera en que se reproduce otra vez desde su biblioteca y se destabiliza dentro de su libro Juan y Caro fueron una pareja que se mudó al corredor financiero del centro histórico después de casarse en el 2005 durante una entrevista que conduje con ambos en su departamento en febrero de 2007 Juan diseñador de profesión que tenía su propio despacho expresó su fascinación con la vida que le quería del centro histórico este tema recurrente por el que les hablé y con la multiplicidad de personajes y escenas interesantes que él se encontraba cotidianamente Caro también diseñador de profesión no compartía de todo esta fascinación y se refería al centro como un espacio agradable pero peligroso permítanme citar un fragmento amplio de esta entrevista pues captura la construcción y la experiencia cotidiana en la estabilización de las fronteras de clases en el centro histórico voy a citar la entrevista les voy a ir diciendo quién está hablando porque es una entrevista entre yo y los dos y la pareja Alejandro ¿inseguro en qué sentido? Caro que te pueden asaltar que te logan en el coche que andes solo en la calle en la noche sobre todo digo ya no me da tanto miedo como antes pero igual caminar que te encuentres al vagabundo que anda caminando que te pide Juan interrumpe a Caro que además te saluda Caro sí pero igual a mí me da frix Juan eso es algo muy curioso ¿sabes? esa gente que a lo mejor la puedes ver como ay que pedo ¿no? mientras ves muy curioso que anda por ahí Caro seguro lo has visto dirigiéndose a mí Alejandra ¿uno flaco? Juan buenísima onda llega ¿qué pasó güey? ¿cómo estás? muy buenas noches ¿hoy me va a cooperar? no no te voy a cooperar bueno toda la gente te va conociendo Caro sí pero porque dirigiéndose a Juan porque tú socializas con todo el mundo a mí no me gusta socializar Alejandra ¿a ti no te gusta socializar con otras veces? Caro no no cero porque mi esposo socializa con el franelero de abajo y les baje ropa y les dé cosas y no sé qué o sea yo lo saludo y ya no interactúes conmigo no me interesa pero igual es cuestión de personalidad ¿cuánto? al principio te toman a loco o sea de entrada te sientas a volarte los zapatos y no más al día siguiente regresas y te ven raro o sea este cuate ¿qué hace acá? y luego ¿qué hubo? ¿cómo estás? cuando levantas los zapatos ahí me los subes con el portero y entonces ahí yo siento que es cuando dan su mano a torcer al principio yo pienso que si ponen un cierto límite incluso los franeleros el grandote es caro si al principio era agresivo de ay los del dejo ay esos que viven ahí como puta Juan y ahorita hasta le dejo las llaves del coche caro con un cierto tono de desaprobación sí Juan sí te lo juro un domingo llego llego por caro un tráfico estantoso no hay lugar me entiende el franelero yo te lo estaciono le dejo las llaves del coche salgo me le he comprado hasta una coca buenísimo amor ahora no les debes ahora no les debes de perder el respeto eso sí yo creo que es una regla básica una cosa es que no te hagan nada que tengan ciertos códigos pero también tienes que meterte en esos códigos respetarlos y también llamar menos la atención ahora te veo diferente eso es un hecho eso sí es un hecho creo que al final los que estamos en este edificio somos muy diferentes el punto es que no tengas una cierta ruptura para que pueda haber algo más para que pueda haber una atención o sea tú marcas tu línea al igual que ellos hay una razón y punto ir más allá yo creo que no es necesario o sea por ejemplo el chavo de los zapatos que nosotros no sabíamos yo pensé que vivía en el centro llega a las 7 de la mañana a golear zapatos debe vivir por acá no resulta que vivía en la local le pregunto oye ¿de qué mis zapatos el viernes y no estabas? me fue como en fe me pusieron una golpiza en mi barrio estuve gravísimo y no sé cuánto y claro así como que claro no me cuentes Juan sí ¿no? pues hay una cierta cercanía pero hasta acá bueno disculpe que haya leído tanto pero creo que este pasaje y toda la entrevista captura muy bien como la atribuidad la atención el deseo de comunalidad la diferencia primero que nada es importante señalar que a lo largo de todo este pasaje y de toda la entrevista Juan y Caron difieren en la manera que se presentan a sí mismos primero como individuos y siendo como pareja Juan no enfatiza su fascinación por el encuentro con el otro en el centro histórico mientras que Caron lo describe como un lugar no fácilmente habitado con múltiples capas de peligro y encuentros potencialmente desagradables siempre a la vuelta de la esquina estas diferencias estas diferencias expresan de manera muy clara una cierta diferencia de género en la experiencia de la ciudad y de sus peligros Caron en un lado se siente más vulnerable pero también puede hablar con más facilidad de su comunidad durante sus encuentros con el flanelero pero al final del fragmento las perspectivas de estas dos personas con Béz como de la pareja con Béz y Juan está de acuerdo con Caron uno no debe acercarse demasiado a los personajes es necesario marcar un libro en efecto la atracción de Juan y su fascinación con la posibilidad de establecer relaciones cotidianas con estos personajes es inseparable de su miedo a que haya un exceso de intimidad es decir de que los códigos que rigen las relaciones de clase una cierta dependencia jerárquica de la que hablaba anteriormente se colapsa en otras palabras mientras Juan decía cercanía por ejemplo preguntándole al bolero por qué estuvo ausente durante tantos días también quiere un límite que no debe ser transgredido no quiere saber que el bolero fue violentamente golpeado en su barco esto digamos lo remite a una realidad violenta de la cual no quiere participar quiere mantener o regresar al bolero a su posición de personaje es decir como una figura pintoresca o inocua del centro histórico y no quiere saber del resto entonces digamos esa es un poco la lectura que yo hago de este tipo de interacciones en este caso parte de mi análisis tiene que ver de la manera en que se reproduce la distinción de clase se experimenta la distinción de clase de aquí es importante señalar una señalada no se habla de clase social en una noción marxista digamos como un grupo que existe socialmente sino como una serie de percepciones de la diferencia social aquí la o sea la distinción de clase se reproduce probablemente se destabiliza por esta cercanía por este digamos compartir un espacio con los vecinos por esta fascinación por el espacio público pero a la vez hay un intento de como volver a desestabilizar entonces de volver a estabilizar la relación o sea de que no o un cierto miedo digamos de que el orden social se colapse es uno de los argumentos de la mente que podamos discutir en las circunstancias disculpen que me haya extendido ya nada más a manera de discusión digo de conclusión perdón me gustaría decirles que así pero rápidamente retomando lo que dijimos aquí primero para mí el centro histórico es un laboratorio ideal o a poco me aproximo el centro histórico como un laboratorio ideal para entender procesos más amplios como la producción y experiencia de extensiones de clase y en otros capítulos esto sobre todo en un capítulo de 13 en otros capítulos para entender la circulación de ciertos discursos sobre la ciudadanía sobre la ley pero mi apuesta es cambiarla mirada o sea enfocarme en el encuentro más que en la exclusión que me parece mucho más productivo reducirla en la escala de observación es decir analizar las formas cotidianas de interacción por un lado en el caso que les en estos casos digamos la interacción es narrada yo estoy analizando los estudios que les digo como narrativas de la interacción pero también observo interacciones digamos de las que yo fui parte y en el caso de este capítulo o de esta presentación mi objetivo es como intervenir o participar en los debates o en el espacio público analizándolo sí como un sitio de encuentro pero que siempre se ha atravesado por fronteras por gozar sin constante transformación muchas gracias aplausos 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 a a Gracias.